Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh santo en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh santo en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.